Entonces vamos a empezar el 30 de marzo de Tenosique contra los piratas de Campeche. El 31 de marzo tenemos también contra los piratas de Campeche en sede por definir. El 1 de abril inauguramos el estadio Centenario Orsan con la serie que le llamamos nosotros serie Centenario Orsan, donde el 1 de abril con Diablos, 2 y 3 de abril contra los Algodoneros. Después, el 5 y 6 de abril nos vamos a Cancún a jugar contra los Tigres, 8 y 9 de abril nos vamos a Campeche a jugar contra los piratas, regresamos a Tabasco el 12 de abril en Centla contra Leones de Yucatán, el 13 de abril en Teapa contra Leones de Yucatán, el 15 de abril en Cárdenas contra Piratas de Campeche, el 16 de abril en Emiliano Zapata contra Piratas de Campeche, el 18 de abril en Macuspana contra los Tigres de Quintana Roo y el 19 de abril en Jalapa contra los Tigres de Quintana Roo. Y el 19 de abril cerramos el proceso de encuentros de pretemporada. Hemos decidido abrir un área de FanFest que le vamos a denominar Centenario FanFest, que la vamos a instalar en el área de la explanada de afuera del estadio. En esa explanada vamos a colocar dos pantallas gigantes y vamos a tener música en vivo para que quienes no puedan entrar al estadio, pero quieran estar presentes de cierta forma, los invitamos a que se acerquen a esas áreas, van a ver concursos, dinámica. ¡Gracias!